Aquí tienes la llave de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en la vida Que pueda darte lo que tú quisieras Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no me, tan solo siempre Tengo acá, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No opinas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no me, tan solo siempre Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No opinas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No opinas que deje de quererte